holis holis por ahora no hay nadie ahí empezaron a entrar señores como están señoras y señores holis escuchan traje libros si voy a ir llevo libros y lo que viene un montón de gente como están estoy medio quedado de frío ustedes de dónde son visa rap debería ser las marches y sessions no qué opinan bangladesh guatemala colombia está dice en colombia que el índome cuando me llevan a colombia cuánto falta no esto para empezar pan pues re difícil leer boludo como para que esto sea más lento marchi fue mi cumple de 35 no para ahora eso quiero leer para a ver dónde estaba ese 35 qué quilombo esto boludo mucha gente a ver si hay uno que puso que se peleó que cumplió 35 años y la novia lo dejó acá marchi ayer fue mi cumpleaños 25 hoy me dejó mi novia no lo quija de puta justo después de tu cumpleaños alta sorete men no sé qué hiciste no por ahí te mandas una cagada pero boludo cómo te va a dejar el día después del día de tu cumpleaños no da salió campeón river nada me importa menos que el fútbol yo soy independiente o sea imagínate la vida amiga para que tengo no viste que maquinita de café guacho alta nave te esperamos en el gym que shim vale la pena estudiar en el cordon bleu re en este chat no me censuran si te portas bien no bien a ver marchi yo estudio programación y tengo dejado y la cocina por lo del otro día que atacaste qué querés decirme con eso que dice la remera sos lo que intentas no soy italiano yo mi familia es mirá ahí respondió pero no escriban es que ayer se hizo la boluda y se terminó yendo de mi cumple tipo 5 de la tarde no que feo guacho che demo el killer man y para no dejarme ayer me dejó hoy ah o sea espero que pasen no 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 hace cuánto estaban en oídos me intriga esto ahora vendrías a vivir a españa montando un restaurante me voy a ver en bicicleta boludo parlante que dice el parlante dónde y cuando se firma de libros a dónde en qué ciudad si alguien sabe cómo hacer para que esto pase más lento porque es mucho boludo no no puedo hola marcos como cocinero qué opinas de la gastronomía chilena tengo ganas de ir a chile me imagino que deben tener los mejores mariscos del mundo no pudiste sacar turno del consulado italiano no no esta rocket no se va de acá en un momento estaba que estaba medio mal de hit y pensé en venderla pero no la voy a vender qué opinas de potrochef ya saben esas cosas chicos ya está ya pasó hace clic en editar retraso de mensajes a ver acá editar cómo se hace boludo bueno sigamos así con quilombo ya fue gluten morgan te manda saludos sí ay 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 yo les voy a contar algo quieren que les cuente algo pero tienen que dejar de escribir un toque boludo como vuelve loco todos estos que ustedes nombran ahí me tienen mucho miedo a mí por eso también dejé un poco de aparecer en esa gilada porque carita carita todos bajan la miradita ay 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 te queremos forro yo yo más no no vi nada nuevo chicos no 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 miro mucho voy a tener un canal nuevo de youtube ahora vas de juez a masterchef miren si me llegan a llamar de masterchef y me dicen que vaya de juez pero me dejan decir lo que yo quiero voy y me inmolo ahí en vivo john wick qué bien qué bien john wick la vieron no se imaginan se imaginan a mí masterchef ostras se imaginan dios no lo de rosario ya murió pero estamos ahí en tratativas de otra cosa no te van a dejar está claro que no me van a dejar de hecho les quiere contar algo fui a un casting de televisión hace poco no quiero contar mucho porque me pidieron que no diga nada y y le pregunté si podía decir medio lo que yo quería y me dijeron que no o sea que ya fue ya fue te meterías a pelear con alguien no men escuchen porque hoy estábamos hablando de esto escuchen porque es importante cuando ustedes piensan que yo soy famoso hoy fui a feca vieron a tomar café ahí a ese lugar y la gente te saluda y es recopada pero famoso es otra cosa o sea porque bueno nada y no hay fama que me pueda cambiar les voy a decir algo soy lo más real que hay en youtube pero más real que esto bludo tipo estar en mi casa con mis hijos acá dando vueltas ahora está por se está por morir wanda se está por morir wanda posta es muy difícil la vida del emprendedor mal boludo mal mal tipo muy mal junín de los antes donde junín de los antes pero no soy medio no sé mucho de algunas cosas quiero ir a chile mueva muevan el orto llévenme a chile y llévenme a mendoza y llévenme a colombia dejo todo en la cancha vas a ir a votar cómo no voy a ir a votar boludo si es la única forma de cambiar el país arre bueno qué es peor la moda de la mortadela con pistachos mal boludo mal bien les cuento un poco del canal nuevo si quieren un segundo vamos a un canal nuevo con flor los dos en un equipo y va a salir un primer canal de argentina de nutrición y cocina o sea que le vamos a enseñar a cocinar lo que tienen que comer para estar mejor físicamente como marchi arre bueno me gustaría ir a todos lados yo soy el que va a todos lados yo voy a todo el lado donde me invitan voy tiene leucemia guanda pobre mina pobre mina cómo estuvo la feria del café bien estuvo muy bueno pero viste que guardía café martínez y me escribió el dueño me escribió el dueño diciéndome que le dan trabajo a 3500 personas dejemos ni le contesté porque termina mal eso me pasa bastante seguido también nadie me sigue pero todos me conocen qué loquito eso qué moto tenés ducati monster 821 qué opinás de los anafes vitrocerámica y son para casa de gente con plata sí haría un curso había con un chico el otro día la verdad que colgué de ir a hacer algo en rosario tenía muchas ganas de ir en moto no voy a andar casi nunca boludo debería ir más pero viste nada es hace frío después viste no yo siempre tengo que llevar pan o cosas una mochila gigante de vez que yo qué sé eh batás la empanada en fraco estuve por lanús hace poco una hora de ida una hora de vuelta eh lindo lanús eh me sorprendió yo pensé que después de un lugar ya era tipo viste como game of thrones pero no eh argiñano o gato dumas los dos los dos mega mega los dos sortea la moto chupame la verga boludo que sortea la moto hay una magia detrás de un buen churro ah les pregunto filmó el viernes qué verga filmó ya no sé boludo diga pídenme algo posible no saben un pelotudece tipo macarons de caramelo y foie gras por qué no estás en ático ático chancha y pelotudos que cocinan no voy a hablar ya tipo creo que se tienen que dar cuenta men te falta calle como el utenmorgen sí justo eh lasaña lasaña era uno de los que yo quería eh sopa puede ser eh pará no locro ya hice para el orto pero lo hice bola de fraile puede ser pastel de choclo canoli canoli ya filmé hijos de puta o no no filmé canoli pasa que a veces se me mezcla con los cursos online y estoy quemado si hago hígado yo lo hago pero si hago hígado no lo va a ver nadie lo van a ver ustedes solos ustedes dos no merengue saborizado canoli si hiciste dice ahí el señor víctor el único que me sigue realmente manga de mentirosos bueno hola lor por qué dos personas con los mismos ingredientes y una misma receta no logra a ver y porque en realidad a ver matemáticamente si usaron los mismos ingredientes y hicieron el mismo método de cocción debería tener el mismo gusto tu receta de hummus cuánto banca en la heladera ahí tres días y lo enfriaste rápido tres días andy cooks me re ah es el chabón que le pregunta a la esposa que quiere comer y la mina le dice y él lo hace ¿no? me recae el chabón ese me parece súper real ¿cuál es tu comida favorita? tengo un montón aguanta el café de especialidad porque eso fue lo que me dio bronca de café martínez volvió que hoy la idea era era tipo café de especialidad y fui eso no tiene café de especialidad canelones creo que también hice pero podría ser de vuelta matías chavero te cae me imagino que te cabe no, no me cae ni un poco viste el chef que reacciona no bueno después está lo de la guerra de panaderos vieron que me contestó víctor el panadero pero yo qué sé yo no soy panadero además che marcos espera la masa madre no me sube una mierda con el frío le prendo el calaguantor o que vaya lento con el frío no, no tenés que ponerla cerca a un lugar que haga calor y ahí va a funcionar directamente abrazala convertite en uno con ella amigos colombianos y brasileños dicen que el café argentino es malísimo tiene razón qué opinás de la empanada entre me encantó cuando fui a paraguay y comen empanadas con pan boludo es hermoso ten en cuenta que las culturas no eh sí muchos argentinos están adivinen por qué muchos argentinos están haciendo emprendimientos en paraguay adivinen marcos marcos sos pro bolsa de agua caliente ¿sabés que no? creo que en algún momento usé pero no sé ah mirá les voy a contar una anécdota con un favor no les voy a decir quién es pero para que entiendan por qué los detesto una vez hace unos años una cocinera que hoy es conocida me invitó a no me acuerdo si era la inauguración de su restaurante o algo así y con y después invitó a gluten morgan también y como gluten morgan era en ese momento más importante que yo para ella me llamó a mí me dijo que no vaya increíble un día que me hinche las bolas le voy a decir quién es ehm no 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 eh sí boludo pero un costillar de la estaca dónde querés que lo haga boludo yo vivo en una ciudad acá no hay no hay no tengo la posibilidad a ver no no era margotana no 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 era mucho menos conocida mucho francis mal mal lo amo fuerte me parece increíble me parece un tipo un diferente yo tomo mucho flat white qué querés que haga es muy difícil leer a este nivel porque siento como que no no estoy contestándole a nadie al mismo tiempo estoy tratando de contestarle a todos 549 personas un montón no es mucho sí sí lo voy a dejar lo voy a dejar grabado esto eh lo dejo subido pero ahora me preguntas a ver papi ponete el chat lento que ni nosotros leemos no sé cómo hacer boludo me siento un pelotudo pero no sé sinceramente cómo hacer eh acá dice activar o desactivar no no es eso eh ahí uno me explicó pero se fue rápido porque no lo puedo parar ¿entendés? mirá ahí alguien me donó 100 pesos porque para agradecerme por mi trabajo estas son las cosas que vos decís obviamente que no son por los 100 pesos ¿no? pero qué lindo que es mirá acá me están pasando ¿eh? editar personalización a ver si lo puedo hacer esperen un segundo eh personalización retraso de mensajes ¿y dónde está? ah acá modo lento guardar a ver ahí si va mejor parece ¿no? ahí está ya está creo que ahí lo tengo chicos fíjense si va mejor mirá ¿es importante comer orgánico? si podés sí y ahora ya no es tan caro como antes pero es muy difícil todo todo caro todo orgánico eh ¿qué pensás de niño gordo? fui una vez me invitaron rico volvería alguna vez pero boludo no quiero ir a comer al lugar donde me voy con 30 lucas menos ya no viste con 30 lucas me compro 15 kilos de arroz bif yo no banco no banco cero el elitismo en la cocina cero eh aunque por ahí cocina muy bien y lo vale lo que quieran eh pero yo no puedo ir no siento como que me estoy separando mucho de quién soy no no fui a comer lo de betular no voy a hacer cola para comer un macarón boludo que lo puedo hacer yo además eh eh hace la salsa tasty de mcdonald's ¿cuál es? pasame la receta a ver ¿para cuándo un vídeo con el Dr. Baiter? si el Dr. Baiter me dice hacer un vídeo me voy a Colombia a hacer un vídeo con él lo amo está re loco o sea en el buen sentido no sabe una bocha boludo es un genio Strudel me gusta eh me gusta miren la realidad es que yo solamente veo cocineros de afuera eh no no veo cocineros de acá boludo porque ya y saben porque la mayoría los conozco en persona o conozco cosas que no me gusta que hicieron me lo voy a decir algo cuando ustedes no me vean con alguien es porque ese alguien hizo algo que que no está bien desde lo humano bien mira acá acá tenemos un ejemplo no conocía a Matías Chaveros pero tiene un millón y medio de seguidores un millón y medio de seguidores qué quiere decir que tenga un millón y medio de seguidores que hace las cosas bien que cocina bien o que simplemente puede vender bien son todos licenciados en marketing chicos no sean boludos no 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 miro loco por el asado costa lo vi un par de veces y para qué te voy a mentir lo que ganó ni te conozco de verdad te crees mejor que el resto cero cero mejor pero sí que creo que sí que enseño mejor que lo demás no sé si soy mejor enseñar sí por ellos son mejores en otras cosas que yo por ahí tienen más pelo significa que vende humo y si puedes darme laburo men hoy está tan difícil todo la capital vi algo y me parece recopado pero me re gusta es un tipo que se nota que saben cómo no se nota que alguien saben cómo no se nota que las cosas están bien hechas cuando el chabón tiene ganas de hacerlo te das cuenta enseguida te das cuenta el toque cuando ves un vídeo de un tipo que quiere estar ahí te llena te llena bastante te llena mucho mucho creo que estoy viendo los que me dejaron acá arriba a ver ariel rodillas palacios en mi época es un genio ariel rodillas palacios es un gran 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 profesor yo te diría que es la mejor persona que enseña en argentina lejos pero lejos número uno de enseñanza che marcos te animas a hacer una entrevista con tipito enojado no sé quién es que ese que tiene una máscara si soy baterista si toqué mucho tiempo la batería para mí ser baterista es otra cosa pero si toqué mucho la batería toqué muchos años en una banda de punk mucho muchos años cuando les voy a contar una anécdota creo que ya la conté una vez estaba tan excavado tomamos uvita en cartón acá en viniers tocábamos y me quedé dormido en la batería boludo y pesaba 180 kilos o sea que no me voy a sacar hermoso cuando tenía pelo de verdad no no conozco una cuchara de plata de cocina española boludo sorry cuál es la mejor hamburguesa de argentina mira hace a mí me gustaba la de dog pero ahora ya no me gusta más lo de big pons hace poco está rica por ahí muy grasosa pero bien o sea les va a gustar o sea si ustedes van a a a comer les va a gustar igual ya está chicos ya terminó eso o sea son todas más o menos parecidas dale 5 años bueno ehm obvio que tuve mi tapa de bordo fisura aún hoy benetti quién marcelo enseñarías algún instituto razón en las preguntas por favor chico no fui a ver a opet esta vez boludo de la puta madre no pude me puse un curso como un boludo y no me olvidé eh alguna recomendación para dónde poner mi masa madre cerca de por ejemplo un termotanque un calefón hay un router algo que genere un poco de calor hago terapia hace 10 años y recomendé mi terapeuta a miles de personas qué opinas de los psicólogos de hecho yo creo que hubiera sido un gran psicólogo pero bueno en algún momento hoy chicos entiendan que mi emprendimiento mayor es mi familia o sea yo tengo vivimos acá 5 personas y todo el tiempo que puedo mirá te ofrecieron cargos políticos hoy justo estaba hablando con Flor de eso hoy como que es muy loco lo que les voy a contar pero cuando te haces un poquito conocido siempre alguien te viene a decir che mirá que este no le querés cocinar a tal fíjate que este y lo loco es que por mi ley por el pro y por los otros todos quieren como viste tu poquito que puedes aportar lo quieren chupar muy loco qué buen desarrollo del personaje que te pegaste si para ustedes es eso para mí en la vida gracias Manuel dudé mirá yo para comprar sartenes esa pregunta me la hacen un montón chapa arriba chapa es lo más barato boludo y si pueden comprar acero inoxidable te dura para siempre o sea que mandale mi ley presidente Marcos yo estoy muy descreído no creo que las cosas cambien sinceramente no leí nada de Mariana Enríquez no sé quién es no del pueblo obrero a mí no me tientan porque hay que laburar para eso una vez uno de pollo fuerte pero hace mucho ahora tengo ganas de volver no fui a la AQUIDO no fui pero siempre lo veo con un montón de gente la verdad que hoy podría decir que ese pibe es gastronómico tiene su propio local vende siempre que paso está ahí la verdad que excelente cuchillo de carnicero miren una cosa con los cuchillos los cuchillos si cortan cualquiera sirve si yo tengo ahora este chico no sé si lo siguen a Facu Fadon por dios me hizo un cuchillo chicos yo les juro porque yo tengo Global que valen 20.000 pesos cada uno Gustov, Jun, lo mejor de este pibe me hizo un cuchillo lo usé por primera vez para hacer un locro para 200 personas y se lo hice todo yo solo ay por dios me corté tres veces de lo que no lo podía manejar sabés como tener un sable láser boludo impresionante esa pregunta de piensan emigrar a ver yo no me quiero ir a Argentina o sea yo este país para mí es todo lo que pasa boludo es que no sabes ya es como que viste cruzas un poquito a otro país y ves alguien con por ahí mucha menos capacidad que vos haciendo un imperio de decir ¿por qué yo no puedo? ¿entendés? porque acá boludo si querés ser un tipo justo si querés pagar buenos sueldos si querés ser un tipo que duerme de noche bien la gastronomía está re difícil men porque está muy difícil mirá los libros que recomiendo para cocina anoten el libro de Gabriel Rodríguez Palacios es el mejor libro de cocina que le di en mi vida no es chiste y no es caro cuchara de plata no es caro después The Devil in the Kitchen que es el de Marco Pierre White está en inglés pero les cuenta cómo era o sea vieron el de Bourdain el conocido bueno este está 10 escalones más arriba hay chance que haga yo creo que no no me va a llamar nunca y además me parece que viste ya ya no estoy ahí no estoy en esa no salgo mucho a comer sinceramente Marcelo Veneti un capo genio hablamos muy seguido muy muy seguido 783 personas vamos guacho che escuchen si voy a hacer voy a crear un nuevo canal de YouTube suscríbanse así me dan un empujón inicial les prometo que les va a cambiar la vida qué opinas de Masterchef saben lo que me preocupa de Masterchef posta que la gente les voy a contar un poco cómo funciona la vida de un cocinero para los que no saben vos estudias si podés dar par hoy creo que está 60 lucas una carrera 60 lucas y después vas a pensar que Masterchef es tu vida man y la realidad chicos es que cada vez las generaciones vienen peor y también a ver no es que vienen peor porque ustedes los jóvenes tienen un problema a veces ya tampoco se dejan pisotear tanto como antes uno era un soldado y hoy es che yo no quiero hacer esto bueno pero esto es así y también estamos en estamos justo en la etapa de la transición entonces es complicado entender a los chicos nuevos con las filosofías viejas con los dueños nuevos pero bueno nada ya está el libro de Ariel Rodríguez Palacios es uno que está Ariel cortando un pepino así miren Ariel yo lo vi yo trabajé en el día un tiempo y es un tipo súper bueno me cae muy bien sé que es un tipo de laburador y que siempre empezó en la tele no le dio tan bien se ganó un mar de infierro es un tipo de respeto respetable sabe una bocha Ariel sabe una bocha muchachos si ustedes piensan que los que ustedes piensan que saben saben Ariel sabe 50 veces más sí me gusta el azúcar el azúcar mascavo hay preguntas que están haciendo mucho que creo que se darán se darán cuenta que tienen que pensar más que preguntármela si hay gente pagando super chat a morir por qué hacen eso gracias igual o sea ayudan al canal en realidad sí sí sigo yendo a Perú también Lima es Lima y México digo una ciudad y un país son dos lugares que yo quiero ir hasta más que a Italia por ahí le digo porque siento como que voy a absorber un montón de información y siempre que voy a enseñar a otros países a ver entienden que ir a enseñar a hacer pan a otros países es tener dos pelotas así de grandes porque las harinas cambian el horno suerte ¿no? pero cuando vas ahí te das cuenta de que de si entendiste o no lo que estás enseñando ¿no? película de cocina ah escuchen la película de cocina que recomiendo se llama así es la mejor de todas búsquenla escuché gente que dice que en Italia yo no estoy la gente que dice que en Italia las pizzas son feas o malas es porque nunca comí una pizza buena porque está acostumbrada a la porquería que venden acá en alguno de los casos ¿no? Paraguay es lo más grande que hay chicos lo más grande que hay pero ustedes si alguno de ustedes tiene la posibilidad de ir a Paraguay como muchos argentinos tienen el prejuicio de que Paraguay es Paraguay es lo más grande que hay la gente es un amor o sea es como el argentino que laburaba el de antes sin el ego y sin pensar que es el mejor opinión de The Office Top 3 de series de comedia uno lejos Seinfeld dos Friends tres The Office no sé quién es Franco Piso la única que conozco de comida es Rammengar no sé ¿qué onda el libro de pan? y lo estoy escribiendo se viene a fin de año ¿sabes? estamos metiéndole bastante es muy difícil porque me la juego y si sale mal lo digo no me pasó nunca por ahora igual ¿comida brasilera? ¿sabes que no? creo que nunca hice nada de comida brasilera no sé ni hacer la mejor droga el amor propio te pusiste bueno digamos ¿bueno en qué sentido? ¿físicamente o de corazón? no, no laburo en hoteles ¿se consigue el libro de las recetas registradas en Italia? no entiendo a qué libro te referís ¿probaste comida venezolana? arepas y ese tipo de comida y también un flancito que no me acuerdo el nombre ahora Boiling Point es una película inglesa que muestra un servicio tipo en tiempo real y el chabón está re marqueado le chupa todo un huevo tiene un sujef que es muy buena muy muy buena tenemos que llegar a 1000 no sé por qué mierda pero tenemos que llegar a 1000 está el chabón viene la película snatch cerdos y diamantes gran película tengo ganas de hacer un tiktok de películas pues siento que sé un montón y que no lo estoy compartiendo pero bueno el actor de esa película la rompe toda no se puede ir a que no sea una película ¿qué tal? no se puede ayudar de hacer un montón de películas quefood y no se han hecho un trago mate cocido sin azúcar si no endulcen sus infusiones vi todas las recetas de cocina chicos a café san juan no fui y voy a contar algo para que ya me vayan conociendo un poco más todo lo que yo hacía en el canal anterior y lo que hago ahora hay una diferencia más que nada de creo de un poco de que yo cambié un poco mi forma de vivir si o sea tiene que ver con eso en la película la película de marvel algunas buenas algunas malas pregunta medio profunda sentí que la vida te devolvió todo lo que te quitó un hijo de una pregunta y mira a ver si quieren escuchar esto no sé es medio depresivo pero cuando se murió mi viejo que fue súper súper terrible no y quédense creo que si alguno no lo sabe en instagram está todo eso cuando nacen tus hijos men todo dolor previo no es que se va pero se baja un montón miren acá la pregunta si todos los cocineros le dan a la fafafa yo voy a decir algo que por ahí por ahí alguna madre y su hijo quiere estudiar cocina o dedicarse a esto y si no es un ambiente de mierda ya pasó eso no pero yo nunca en mi vida vi cocaína no sé cómo es sé cómo es por la película pero yo trabajé mucho tiempo a la noche y nunca había ningún cocinado drogarse por ahí soy muy boludo por ahí no me di cuenta por ahí como no estaba en ese mundo me chocaba un huevo nunca vi nunca nunca así que uno creo que se mete ahí si se quiere meter no siempre es culpa de los demás el 50 best es literalmente ya saben está elegido todo a dedo no digo que cocinen mal las personas que están ahí no pero porque si uno y no otro que cuáles cuáles son las las bases del juego cuántos años estuviste en forense dan tres años muchas horas por día muchas muchas horas por día en londres yo voy a chef con ojeras bueno también no digo que no digo que hay gente que se droga no pero yo no y se puede vivir sin qué opinas del lele cristobal como cocinero ya ya está o sea creo que está consagrado miren le voy a hacer un consejo medio esotérico admiren lo que tengan que admirar y ya está y lo que no no y ya con eso alcanza tomás agua de la canilla sí pero con filtro vi de ver la primera temporada de la segunda no tanto y ya me parece que las segundas empezaron a dar cuenta que tuvieron éxito de la primera no sé por qué está tan mal remunerado la verdad que me molesta un montón yo a veces yo quiero a veces uno pregunta che porque no tenés un restaurante la verdad es que si vos querés tener un restaurante y tener a la gente bien no no vas a dar plata no todo es la plata pero se entiende no o sea creo que hay mucha gente que hizo un hizo millones y millones y millones con esto con la cocina a costa de mucho dolor ajeno yo no quedé jefe de cocina porque lo hemos elevado y no tengo idea que estoy haciendo no pasa nada aguantá que ya va a pasar todo lo que no es que que pasa si cena los domingos de hecho ahora cuando corte con ustedes seguramente algo vamos a comer ayer estuvimos filmando los filmamos 15 recetas del nuevo canal va a ser más tipo no me van a ver a mí si no van a ver mis brazos pero pero sobró un montón de comida la verdad que vamos a ser estoy muy contento con este proyecto porque vamos a ser comida rica para la gente que quiere sentirse mejor con su cuerpo si Dios ahí no es chamuyo no tiene que pagar nada va a haber una suscripción paga con una página y todo pero todo va a estar gratis en youtube para que la gente que no puede pagar lo pueda hacer casi igual que la que paga bien que voy a comer hoy creo que matambre a la pizza con calabaza y algunas boludeces así que sobró de ayer no o sea ¿qué pensás del crecimiento de escátula? re bien el escátula cuando hizo el escátula vino acá a casa e hizo una pizza acá en mi casa y ahora re bien o sea yo sinceramente hoy estábamos hablando con un chico ahí en el dueño de Bogota una cafetería de especialidad y él me decía que yo era famoso y yo le digo para mí ¿sabes? porque la gente a mí lo que más me molesta es cuando me miran y me conocen y me quieren saludar pero no me saludan porque piensan que por ahí yo no quiero que me saluden y se re nota porque te miran y es como que le dicen a mi novia cuando vos sos famoso la gente te pide una foto y se va cuando vos sos conocido la gente te pide una foto y se queda hablando con vos ¿entendés? y eso es lo mejor de esto que que la gente me hoy fui a Feca y me saludaron un montón y la gente te dice yo empecé a estudiar cocina por vos ¿entendés? o sea yo empecé a estudiar cocina por vos ¿qué existe más lindo que eso? ¿entendés? o sea y otra y otro día les voy a contar dos anécdotas porque es importante que lo sepan para que sepan también que soy un ser humano o sea porque ustedes piensan no bueno tiene un montón de seguidores para para no todo es tener un montón de seguidores y me pasaron dos cosas una linda y una fea una que un chico me dijo que durante su tratamiento de leucemia creo que lo subí vio mis videos y aprendió a comer y se sintió mejor y yo ese día tipo yo me levanto a las 5 y veo los mensajes a esa hora fue como algo hermoso y después al otro día me escribió una chica que el novio escuchen se mató andando en moto yendo a la casa de ella y que era fan y que ella es cocinera y que él siempre le decía a ella que me escriba para trabajar conmigo y que nunca se animaba y se animó después de esto o sea chau día chau semana porque te has hecho mierda y además me acordaba de él porque el chico vino a la feria del libro a firmar el libro o sea men entiéndanme lo que o sea no es no es todo o sea no es todo tan 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 sutil hay cosas que te pegan durísimo si van a volver los presenciales el tema es que tengo que ver cómo dónde sí o sea es un temita yo no hago dieta keto hago low carb que es mucho más real y mucho más posible comida baja a mí me gustan mucho los alfajores chicos pero mucho es tendría relaciones sexuales con ellos los amo pero bueno ahora que estoy tratando de comer menos harinas y todo eso viste es complicado porque uno a mí me cuesta mucho ignorar la verdad cuando la sé entonces si vos sabés que algo hace mal comerlo y además otra cosa que tengo que decir es esto si yo como un alfajor en mi casa mis hijos me ven y te imitan no sé si alguno tiene hijos o tiene les voy a dar un consejo total tengan hijos tengan hijos por ahí si tenés 20 no si lo podés mantener está claro pero digo después de los 40 después de los 40 sin hijos se pone todo muy masturbatorio chicos la vida no tiene muchísimo sentido sí sí podés alcanzar el éxito profesional sí sí lo que vos quieras pero hay una parte de la vida que si vos no le empezás a enseñar a otro a otro mini vos de qué se trata esto se siente medio esto lo dice Jordan Peterson no lo digo yo de que es un psiquiatra increíble sí la vida te cambia entera opinó el Dr. Beiter lo amo físicamente siento que es el yo de la nutrición cuando yo era otro top 3 alfajores me gustan mucho los alfapampa mucho el bonobón créanlo o no mucho de verdad me gusta mucho la cremita esa llena de porongas pero la como está difícil el tercero creo que el Milka el Milka blanco me gusta mucho hace un montón que no como una de porongas la flor me está yo todas las noches como un pedacito de chocolate eso sí tenés muchas frases inspiradoras gracias no comí nunca comida boliviana me gustaría qué haces cuando tenés pensamientos suicidas la verdad que pensamientos suicidas así de suicidas de querer matarme no tengo pero pero nada cuando eso también cuando estoy muy mal por ejemplo cuando pasó lo del otro día de de este chico que se mató andando en moto yo teniendo una moto yo habiendo tenido un accidente con la moto ya estaba hecho mierda tipo deprimido y tus hijos te sacan en 5 minutos o te tiran un pedazo de cosas te hacen reír y ya está ¿entendés? no no probé no probé ¿qué opinás de la cultura china? depende de qué parte ¿no? Masterchef ya saben el IGA el IGA y el IGI son dos institutos que yo creo que el tema no tiene que ver con 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 dónde estudiás es lo que haces aparte de lo que estudiás si vas a salir al guardar todo más vas a tener un montón más de cosas que si vas a los otros dos pero si vas a los otros dos y te compras algún que otro libro y practicas vas a estar casi en el mismo nivel ahorrando un montón de plata ¿no? comida peruana me encanta me encanta pero me encanta llegaremos a los mil y está difícil estamos en 9-12 estaría bueno pero no sé cómo hacer para que más gente vea esto low carb se llama en la dieta así pero nada es miren chicos voy a ser muy sincero con esto todos sabemos lo que tenemos que hacer para estar bien el tema es que tenés que tener ganas de hacerlo y chau y no hay excusas no hay excusas ¿sí? de ningún tipo hago entrenos cierros 25 minutos casi sin descanso por día en Sport Club porque es lo único que me permite hacer el día y estoy mucho mejor físicamente bueno por ahí ustedes se van a cagar risa y ya saben pero yo pesaba 180 kilos o sea que todos los chistes de gordo me los sé todos de memoria miraba mucho fútbol de hecho jugaba el fútbol y aunque le llame la atención jugaba de 9 me siento tan viejo diciendo eso como viste cuando de la vuelta yo jugaba de 7 y corría por la barba ¿qué pensás que había que tenés en cuenta? llegamos a las medias comida judía comida muy rico muy rico esos chocos no se aprendieron a cocinar con nada o sea increíble acá hay uno enojado porque dice que hay 200 likes Tomás dale guacho háganle caso a Tomás ponga más like pero de calistenia tengo muchas ganas de empezar a entrenar en mi casa sin tener que dar nada bueno viste moto favorita y la que tengo pero ya me estoy me estoy poniendo viejo después de los 40 pasan cosas curso de subir el tema es que subir viste yo tengo pero no todo el mundo tiene OnlyFans cocinando en bolas yo creo que nadie querría ver eso creo que me pagarían para que no lo haga qué edad tenés 41 años cumplidos hace muy poquito pero se sienten como 60 man cuál es el plato más elaborado que hiciste no sé no sé esa cafetera es una rocket sí una rocket una mosafiato semiprofesional no no tengo con esto yo tengo unos análisis de sangre envidiables envidiables ves estoy por empezar un emprendimiento con tus recetas esto pasa mucho más seguido de lo que de lo que yo sé ustedes entienden lo que es influenciar a la gente porque vos eres un influencer el influencer es un influencer o sea si yo soy un influencer y todos fuesen los influencers así de que aprenden y hacen aprenden y hacen el mundo sería un lugar mucho mejor ¿cómo alimentás a gluten? gluten y Robin mi perro y mi gato comen la alimentación barf que es una alimentación de carne cruda y gluten es un monstruo es un increíble halk o sea yo ahora estoy haciendo pocas fotos pero tiene como todos los músculos marcados cuando te salta encima te tira y pesa 25 kilos pero es un perro súper sano de hecho le atropelló un auto el día de mi cumpleaños no es chiste y creo que se rompió el auto ¿tuviste el placer de comer fritanda? creo que no ¿cuándo sales hace infelices tu culpa 2? espero que el año que viene ¿con qué llenaste el vacío? qué mal esos días ¿tres bandas favoritas? uy boludo qué pregunta difícil esa man opet seguro voy a decir una que va a ser polémica pero a mí Slipknot me cambió la vida y me gusta mucho Blink mucho yo no sé mucho de café sé tomarlo y sé que no que no tienen que ir a Café Martínez es lo único ¿considerás que en gran parte de tu vida fuiste un acomplejado? súper sí y por eso tenías actitudes hostiles mira no sé si eso tiene que ver con un complejo creo que tiene que ver con que se metieron con algo que yo consideraba sagrado y eso es impardonable los Chili Peppers me gustan me gusta Blink boludo porque me gusta desde hace mucho tiempo además lo que me puede o no me puede gustar a mí que vos me digas me importa muy poco algún referente que hayas conocido y se cayó todos absolutamente todos hay muchos panaderos que es che mirá ese es un forro y después los ves a los dos juntos en historias uff uff cuánto hay de eso no me van a hablar no me gusta mucho Linkin Park Tul me gusta un montón a ver no no soy celíaco y me enfado transformarme bien bien ¿cubiste? hace mucho si yo te iba a conocer no sé White Snake no, no voy a ver no me gusta mucho ir al lugar donde hay mucha gente chicos Bizarrap a ver ¿saben lo que me pasa con estos artistas que veo nuevos que tienen un montón de convocatoria? hay una frase que es esta ojo con la sabiduría que no te ganas se llama ¿no? la frase estos chicos se hicieron famosos muy rápido y están carayando elegante está preso la Joaquín no sé tiene problema psicológico Tini está con ataque de pánico o sea están cayendo y esto es peligroso para ellos ¿no? porque después se terminan pegando un corchazo y que pasa el que sigue me da un poco de pena por ellos yo no creo que nunca sea millonario porque no es mi objetivo en la vida y yo creo que para hacerte millonario con la gastronomía o cagas al empleado o cagas el producto no hay otra forma y yo no puedo hacer ninguna de las dos a mí me gusta toda la gente que hace que se preocupa más por el producto que por la venta del producto y con eso quedan filtrados un montón Marcos ¿se ha visto cuando la batería poco y nada? ¿qué van a cocinar sin sal? mira no quiero no soy médico no me quiero meter pero la hipertensión creo que tiene que ver con algunas otras causas que solo la sal por ahí leete un poco de eso y el doctor La Rosa Jaramillo Baiter a eso hablan un montón de todas esas cosas proyectos laborales a futuro bueno este el de YouTube y creo que vamos a empezar a hacer viandas para vender también para que la gente que no tiene tiempo para cocinar las pueda comprar el martes rindo técnicas básicas de cocina divertíte divertíte la nota no le importa a nadie vos te pensás que en algún trabajo te preguntan ¿cuándo te sacaste en cocina uno? ¿cuándo te sacaste en cocina fría? imposible imposible el pescado de río me gusta un montón hace poco fuimos a Victoria ahí cerca de Rosario cruzando un puente hace poco hace unos años ¿no? y comimos un pescadito ahí boludo uy Dios qué cosa más rica guacho estás en ese momento de esto este momento es la felicidad yo creo que sí pero tengo un problema de que siempre quiero más ¿viste? el tema de la guerra de los panaderos chicos ustedes saben cuál es el problema ¿no? o sea imagínense ¿no? el nivel mental ¿qué pensás de Batman de Affleck en el banco Cédric Golett no sé cómo se pronuncia es un genio o sea es un genio pero si te compras una cookie y ese chabón en Francia tenés que vender tu auto para poder pagarla yo no me puedo separar tanto del producto ¿cuándo volvés a Paraguay? en septiembre voy a la burguesa otra vez y ahora fin de mes voy a Uruguay vengan a los cursos hijos de puta si te haces un canal de Twitch y te animas a streamear tus emprendimientos van a tener alta difusión no sé cómo se hace si alguien me quiere ayudar ya saben cómo contactarse conmigo pero lo haría si puede ayudar a los proyectos ¿por qué no? ¿estás en tu mejor momento o extrañas épocas? ¿y cuál extrañas? no soy mucho de extrañar épocas pasadas siento como que lo que lo que viene siempre es para mejor voy a Montevideo ¿sí? por favor salúdame a María Laura que cumple años y el mes que viene somos papás por primera vez qué bien boludo bueno saludo para ellos me encanta que tengan familia ustedes saben que en lo que yo me convertí ahora no vende vos si te casás sos feliz con la mujer que estás y tenés hijos y vendés eso no se lo vendés a nadie o la gente que tiene el quilombo el puterío vengan todos los casi todos los mononeuronales que están acá me están preguntando por cosas que hice en el pasado eso habla muy mal de ustedes en realidad no muy mal de mí con mi hermana de 28 con 3 hijos escuchamos tus enseñanzas generosas y tu mirada sobre la vida te mando un abrazo un abrazo grande a los dos ¿qué me recomiendas si no tengo los medios para estudiar astronomía? seguime a mí y hoy chicos se puede aprender a hacer todos los platos del mundo mirando YouTube y comprando las cosas y cocinándolas y andá a laburar a algún lado ¿no? pizzas del 80% no es necesario para nada ¿te gustaría trabajar en lugares como el preferido o anchoita? ¿para qué? la verdad creo que no tengo nada no nada por aprender porque sería muy muy ególatra pero no siento como que me está pasando algo con la gastronomía que es que no siento como que si vos practicaste sales entonces los desafíos son cortos Marcos ¿querés trabajar conmigo en Alemania? me encantaría re pero me tengo que llevar a toda la familia no puedo ir solo el único si no se interesa tu culpa quiere decir cuando seas feliz ¿qué onda las amistades a los 40? tengo muy pocos amigos te diría menos de 2 no me quieren adoptar con flor no creo no hay lugar para acá para nadie lo de Uruguay voy a dar 4 cursos uno de hamburguesas uno de medialunas uno de pizza y uno de pan y una noche cocino hamburguesas en un bar de por ahí Mariana Tucu arroba Mariana Tucu ella lo organiza y me lleva así que hablen con ella si pueden Atico sigue con tus recetas o no vamos más no vayan más ¿por qué no sale gluten en los videos? es que gluten es una bestia chicos ¿saben de qué pasaba? cuando filmamos en casa ¿se acuerdan? era imposible porque gluten tiraba la cámara porque le chupa todo un huevo gluten camina para adelante y se cae en las paredes ¿se entiende? bueno hoy vean boiling point y etiquétenme hijos de puta ¿por qué te gusta la gastronomía? mirá tengo una respuesta para darte es una respuesta vieja pero efectiva yo empecé a estudiar la gastronomía al toque que se murieron mis dos padres con 20 días de diferencia súper trágico y necesitaba una protección para dejar de pensar y la gastronomía te lleva a pasear en chota fuerte muy rápido ¿por qué los argentinos rompemos tanto los huevos con el punto de la carne? porque los argentinos somos personas muy extrañas y muy insatisfechas ¿darías clases personalizadas tipo particulares? sí pero van a ser carísimas o sea por razones obvias ¿por qué la carne? la harina del supermercado Chacabuco va la pueden usar tranquilamente ahora sacaron todas las harinas de fuerza vieron que llegamos a esos niveles o sea estamos bien Marcos la masa ácida muy ácida si está muy ácida tu masa madre agarra 10 gramos solamente 10 gramos alimentala con 50 y 50 y ponela cerquita del calor y con eso ya está me fui de Argentina con 19 ¿de qué me pierdo de Argentina? yo te voy a dar un consejo que yo uso que es no pienses tanto en Argentina sino pensá en en tu familia o sea Argentina para mí son mis 3 hijos mi esposa mi perro mi gato y algún miembro de la familia que estamos en este momento en este punto del mundo o sea mi minimundo a mi minimundo le va bien en economía a mi minimundo le va bien en seguridad le va bien en salud le va bien en todo ¿sí? no necesito lo que está afuera ¿a qué te hubieras dedicado si no estuvieras en el mundo de la gastronomía? creo que la psicología en octubre está la feria gastronómica Valk acá en Barrioche me re gustaría ir a dar una charla mega sí escribime todo lo que pueda sumar estoy una película que todos odien pero a vos te encanta uy qué buena pregunta ¿vieron Coherence? la escribí esa es la mejor película top 5 búsquenla ahora están todos los boludos de TikTok recomendándola de todas maneras ¿se te hace difícil seguir dietas hablando psicológicamente? a mí mucho yo hice todas las dietas del mundo yo tengo un bypass 3 cirugías reconstructivas de piel hice la dieta de del choto la dieta del clitoris la dieta de la luna la dieta de todas y ninguna te da resultado solamente lo que me está dando resultado es lo que estoy haciendo ahora que pronto lo van a poder hacer todos ¿recomendás para los futuros chefs que hablen idiomas? inglés inglés después todo lo demás no pasa nada comida árabe hice las empanaditas árabes por ahí fueron una mierda para un árabe pero para mí todo lo que es hummus babaganush todo lo que es pasta de sésamo todo lo que es condimento fuerte yo estoy en yo quiero morir ahogado en una peleta de hummus podría debería ser videos teóricos tenés razón tenés razón este viernes voy a hacer un video teórico ¿verdad? ¿me acordar? bien ayuno intermitente excelente excelente por favor lean lean y prueben en sus cuerpos por Dios basta de creer lo que te dice no no es que lo dijo un huevo lo que dijo tal yo voy a hacer lo que yo quiera a mi hija 27 años le ofrecen ir a Francia como en un restaurante argentino pero no sabe el idioma le dicen que ahí no importa no que vaya que vaya ni hablar total hay algo que como que es muy gracioso que me pasa esto me voy a Argentina ahora guacho podés volver o sea no es que te vas y nunca más ¿entendés? o sea mirá Dante fue uno de los pocos que me escribió cuando yo estuve internado cuando me hice mierda con la moto y me dijo estaba de chef en la casa rosada no me voy a olvidar nunca esto y me escribió y me dijo para lo que necesites contar conmigo el único y Cristóf palabras mayores para esa gente cuando estás en la baja no te da bola a nadie como otros que filmaron conmigo después desaparecieron mágicamente de la faz de la tierra desagradecidos a mí a Rafa no me los cruces lugares que te guste para comer a Córdoba no fui a muchos lugares fui a a estándar 69 creo que se llama del chef este Javier que es un genio la verdad es muy rico viste whites no que es whites es de cocina marcos que opinas de grandón no sé qué es video de rabas boludo ustedes saben el futuro vamos a llamar de viernes rabas yo hice falafel en el canal ¿no? yo tengo un video de cocina ahora fueron uno de los primeros mira McDonald's y Burger King y todo eso yo tipo cuando a mí me dicen che te gusta esa comida para mí Burger King y McDonald's Wendy's no venden hamburguesas venden algo que se llama comida de McDonald's y si me gusta está diseñada químicamente para que me guste es como si te gusta respirar te va a gustar hay gente que no le gusta pero ustedes saben cuál es el problema chicos te voy a explicar el problema de la sociedad que hoy todo se define si es rico o feo o si es lindo o feo no importa si está bien o sea te hago una pregunta el cheddar líquido ponele por decir una atrocidad total ¿es rico o es feo? y depende ¿no? pero en general la gente dice que es rico si bañan las hamburguesas en eso ahora hace bien está bien ¿tiene algún talento usarlo? ¿se entiende dónde voy ¿no? ayer tuve una fuerte discusión por eso no sé de qué trabaja donde puedas chicos trabajen en diferentes lugares yo trabajé en caterings trabajé en 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 casi en parrillas en pizzerías en lugares de sushi fui eligiendo los laburos para aprender che no probé esa hamburguesería BR que acá está está cerca de mi casa acá hay cuadras ¿la pruebo? ¿está buena? ¿qué modelos son tus anteojos? son bulk pero no sé el modelo mira para mí la estrella Michelin ustedes saben lo que son las estrella Michelin ¿no? porque sí, sí la estrellita pero son tres estrellas la primera es que vale la pena ir la segunda es que vale la pena desviarse para ir y la tercera es que está bueno hacer un viaje exclusivamente para ir a los restaurantes a mí no me gusta la cocina que deja afuera al 99% de la población no me gusta y sé cocinar con trufa y sé cocinar con foie gras pero no me gusta a mí siento como que es solamente para un mundo muy chiquitito en el cual yo no estoy y por cocinar eso no me hace meterme en ese mundo ¿entendés? nada de igual están bien y está bien que hay gente que viva para eso o sea todo está bien el tema es que yo no cuando a veces me bardean me dicen ¿cuántas de Michelin tenés? ninguna pero tampoco nunca pelé por una ni nada o sea no calorías no cuenten nunca chicos eso se dejó de usar es como decir si los chicos usan pantalones cortos a los 18 ya eso pasó ¿te gusta el reviro? ¿sabés que no lo probé? fui dos veces y esta vez fui a Encarnación a probarlo y no me lo hicieron cuando vuelve lo voy a probar Marco yo estaba comiendo como el orto y lo que te cambia la vida es comer cosas ricas naturales y hechas por uno es incomparable no quedarte de hambre comer alguien que lo notó ¿Paris Burger sigue existiendo? no lo sabía Don Julio no fui nunca y repito no voy a comer en lugares que están diseñados para turistas y están diseñados para que paguen dólares no sé cuánto vale un corte de carne en Don Julio pero está a 10 lucas 10 mil pesos imagínense que yo voy con toda la familia a comer en un lugar así ¿cuánto tengo que gastar? Dark lo vi y me encanta no vi la otra que me parece que fue media chota Sebastián ¿cómo estás? mirá al horno con peta que es un carnet paraguayo sí, lo conozco y dejémoslo ahí dejémoslo muy ahí no fui a NAFE pero sé que cocina a mí en los chicos pero no pude ir también no es de la gastronomía que yo más disfruto ¿no? de hecho Mariano Álvarez mi sueño en Argentina es tener un bodegón yo tendría un bodegón o sea si me dicen elegí te lo ponemos pues esas cosas pasan yo tendría un bodegón un bodegón pero con tecnología el ferroviario gran lugar fui rico Mariano estamos a 28 de los 1000 guacho qué loco qué bien qué sí dulce re pero qué sí qué dulce aclará hijo de puta les voy a contar algo porque me preguntaba acá dice banco que hagas con flor una movida solidaria para mejorar sí solidaria no sé si es es un canal de YouTube ¿no? o sea en un punto te paga a ver poco pero te paga nosotros queremos que ustedes vivan lo que nosotros vivimos con lo que comemos o sea comiendo así tenés una vida mucho más saludable dormís menos pero mejor bueno con dos veces es difícil dormir pero por esas razones ¿no? dulce de batata y queso dulce de membrillo uy esto esto a ver para mí el queso y dulce es un queso fresco como un cuartirol o un cremoso con batata no hay discusión pasta fruela membrillo corta ni voy a leer si dicen otra cosa solamente voy a leer a los que opinan como yo comí ramen fui a un curso de Buri Buri con B larga muy bueno la verdad y de ramen hola Marcos una sartén de acero al carbono ¿cómo se mantiene? la tenés que tener seca porque se oxida la tenés que secar en el fuego uy boludo volvieron a escribir súper rápido ¿se va lo otro? ¿lo de lo lento? a ver esperen un segundo no ah claro ahí se activó el modo lento otra vez pero no puedo leer más comentarios ahí va ¿cómo haces para tener tanto conocimiento? no 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 es es viviendo nada más ¿eh? ¿cuándo haces batiburrillo? mirá ahí está Esteban este es mi mi colega paraguayo que me llevó a una feria en Encarnación chicos ustedes si pueden viajen y comí batiburrillo que es un guiso de vísceras y lo comí y sentía como una erección pero de todo el cuerpo porque es toda nutrición o sea ¿qué cosa más rica men? no no soy de leer cómics de cómics porque no tengo tiempo pero me gustaría tener tiempo Marco Pierre White es mi ídolo Marco Pierre White es la persona en la cual yo me quiero convertir es imposible ¿no? por razones pero si me dicen a mí tipo para mí está Bourdain acá y Marco Pierre White está en el paraíso ya estamos cerca de los mil bueno lleguemos a mil dale top 3 sopas cebolla villisua y podría poner el gazpacho pero me gusta menos pastel mandíodo riquísimo mejor bolón de buenos aires hace tanto que ya no salgo no salgo porque siempre termino decepcionado achura favorita y el chinchu si la vi vi avatar vi avatar a morir ah pero con los chicos no lo tenía lo debería ver si 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 ¿qué opinás del choriflan? ¿qué carajo es el choriflan? ¿qué mierda hicieron con el flan ahora? cuéntenme igual otra igual es un señor si yo trabajé con él en el dial un señor ¿me explican que es un choriflan? te están boludeando ah ok guado de pedro yo no puedo que todavía haya kirchner en este país bueno ¿te gusta la morcilla? me encanta ¿cuándo a chile? cuando me inviten o haya algo serio estoy ahí hablando con con alguno de los chicos buenas noches marcos quería consultarte quiero aprender a cocinar pero no me da para estudiar en las escuelas tops cómprate el libro de ariel y hace todo lo que lo que es el libro te enseña en un año y después hablamos y vamos a ir podemos pegar algún laburito faltan 12 personas para los mil te juro porque sinceramente no le tenía fe a este vivo pero yo soy un pelotudo pero se entiende si Ariel es igual Ariel Rodríguez Palacios Ariel Rodríguez Palacios y Osvaldo Gross más allá de lo que yo piense de uno de ellos si no puedes pagar una escuela de cocina mirá los videos de ellos son muy buenos te enseñan lo mismo que después te enseñan cuando te cobran obviamente que hay una diferencia porque allá es otra cosa pero pero es increíble acá uno dice se te subieron los humos marcos siempre hay un pito corto infeliz que trabaja en un peaje que viene a gabardear ¿cómo se llama el libro de Ariel? creo que se llama técnicas de cocina ¿está ahí? ahora si me lo traen se lo muestro hago puchero posta yo lo rehago pero el tema que viste mirá acá está este es un libro gordito muy bueno muy bueno yo lo compré cuando era alumno porque si sos al nudo te lo cobran muy barato llegamos a mil qué loco boludo mil personas de acá no lo puedo creer One Piece ¿sabes que me dijeron que tengo que mirar One Piece? pero oíste yo qué sé ¿podrías hacer un cocido madrileño? te juro que wow de pedro una ensalada Toño Méndez no sé quién es a ver les quiero pedir un favor si ustedes tienen información que a mí o al canal me pueden servir mándenme un mensaje serio boludo no tienen por acá no me voy a acordar escríbeme a Instagram Marcos ¿cómo estás? mirá yo estaba recién en tu vivo que te quiero recomendar esto me pueden hacer un link porque si no nos separamos Marcos tengo diarrea ¿qué puedo comer? técnicamente no deberías comer nada por lo menos por un par de días hasta que tu intestino reviva ¿crees que en Argentina está destinada al apocalipsis? espero que no espero que no hace meses que pruebo con Mazamánate ¿dónde puedo probar? hay un montón de lugares que ya que ya hacen Mazamánate o sea muchas muchas probaste cocido quemado muy rico pero muy dulce la coda de Ruco ah ese que está en ¿dónde es? Dolores no fui puchero ¿hacemos puchero? ¿hacemos puchero o no? yo quería filmar les cuento rabas puchero churros y uno teórico ¿les va? acá dicen que no pónganse de acuerdo hijos de puta el video de arroz con huevo que hicimos mirá nosotros somos como 4 o 5 cuando estamos filmando no estoy yo solo ahí obviamente y yo me doy cuenta si estuvo rico o no por cómo reaccionan los que están ahí y comiendo el arroz de mierda ese que parece una estupidez no sabés los gemidos que escuché ¿hiciste alguna vez fiambre? ¿sabés que no? pero vi algunos pelotudos haciendo fiambre de una forma irresponsable o sea que tengan cuidado cuando hacen filmes caseros más que nada con los chicos ahora listo video teórico ok ¿de qué? che Marcos ¿notás que en YouTube está lleno de gente que publica tutoriales de cocina sin saber un carajo me cuesta encontrar y si man lleno pero hasta la goma jugar jueguitos yo les voy a decir algo si yo podía revivir mi vida sería yo una play una tele y nada más soy la persona más adicta del mundo pero tengo la play 4 no la uso nunca porque si la uso por 3 días desaparezco la amo tipo jugaría al Resident Evil hasta que me muera al God of War uy que hermosura fermentos chop sway podría ser ¿qué es lo más rico que has comido este mes? uy que bien ¿qué es lo más rico que he comido este mes? no sé no me acuerdo sinceramente qué grasas animal para mí la mejor grasa del mundo es la manteca o sea es lo que más me gusta usar a mí ¿no? ¿qué pasó? ¿qué pasó con la chancha? no paran increíble ¿jugaste al Final Fantasy? sí, jugué ¿qué libro libro que más te impactó? hábitos atómicos hábitos atómicos cómprenle es un libro barato que me hizo moverme un poco para adelante o sea como que me yo había escrito Sos simple dices tu culpa y no había leído ningún libro de motivación ni de nada y después empecé a comprármelos para ver qué onda y son muy similares a la que yo escribí o sea obviamente algunos mejores algunos peores digo más o menos todos te dicen bueno te casas lo que te guste y dejate romper la pelota y ese me cambió bastante la forma de ver las cosas el mejor Batman y por qué qué difícil para mí el mejor Batman es Michael Keaton más después de haber visto la película de Flash no sigo al Doctor La Rosa pero sé quién es y sé que es una persona bastante importante y que me gusta como piensa porque habla bastante de las cosas sí, el de James Clear es el libro te queremos mucho gracias la manteca tres libros libro de panes aprendí de panadero el pan de Hamelman y alguno de Iván Yarsa saludos de Colombia me gustaría mucho ir a Colombia qué opinás Marcos, qué condimento video de seguridad y higiene sí, el tema de la seguridad y higiene es que viste la gente es difícil tiramisú tengo ganas de hacer mucho Flash me gustó la película pero los efectos especiales creo que los hubiera hecho mejor mi hijo Bruno con un lápiz y una hoja haría curanto pero en Argentina es difícil encontrar gente con palas qué edad tiene la bestia quién es la bestia ahí está Bruno llorando porque quiere querer algo que no le podemos dar centolla sí, comí centolla riquísimo tiramisú tiramisú es el postre que a mí lo que me pasa con el tiramisú mucho es que me agarra ganas de comer tiramisú y lo tengo que hacer sí o sí Bruno seguramente sea la bestia Bruno está ahí llorando y no entendemos por qué pero Bruno tiene una personalidad bastante picante sí, sigo haciendo ayuno no, que Bruno sea el cuadro que quiera mientras no sea Murguero no fui a Julia tampoco creo que iría borí, borí, comí con Bruno allá en Asunción muy bueno hay una movida de youtubers españoles que cocinan que están haciendo cosas muy piolas bueno, pasame recomendaciones para cocina de universitario y comé mucha carne poco carbo ¿conocer las preferidas coffee en el centrito de Munro? sí, obvio fui un montón de veces Terminator o Robocop sí, Terminator no conozco a Paul Saladino o creo que sí es uno que habla de comer solo carne ¿no? probás de cocina molecular solamente en en Yag iba a pedir delivery y me puse a... uh, bueno no fui a la... no entiendo por qué me preguntan tanto por otras personas igual porque es medio aburrido pero bueno quieren que lo siga ignorando mi aderezo favorito es mostaza de billón mostaza de billón real ¿no? o sea no es carísimo no es carísimo no es carísimo o sea porque usas muy poquito yo repito solo comía carne ahora ya volvió a comer otras cosas pero no lo pudo mantener eh... bueno creo que estamos ¿no? alguno tiene una última pregunta ya acá a esta hora ya empezamos como a... ya ya... ya nosotros nos vamos a dormir a esta hora generalmente acá en la casa ¿está? así que tenemos que comer todavía no uso edulcorantes ni azúcares eh... fideos de paquete y italiano del verde es una buena marca porque dentro de todo es la más barata eh... probaste la carne de caballo no no probé no, acá acá no se come mucho eh... Blue Label es un elixir mira de los que saben de whisky dicen que el Blue Label no es para nada un buen whisky comparado con otros por ahí de mejor precio eh... mi vida cambió Marcos mi vida cambió al dejar de comer procesados tuviste mucho que ver gracias algún arreco para comprar especias en Cava el gato negro el gato negro es el mejor lugar del mundo para comprar especias está en capital eh... me gusta ¿cómo se dice la pierna? qué buena pregunta bien me cambiaron la cadera en enero literal tipo tengo una una cadera nueva cero dolor la pierna está hecha mierda o sea a veces subo fotos pero funciona no tengo dolor piruchitas de munro nada más de lo mismo ¿no? tipo gente que quiere ganar plata eh... colaboración el tema es que los que quieren colaborar conmigo nunca me vine a buscar uno que tiene más enganche que yo o más seguidores que yo siempre vine a buscar uno que tiene 20 seguidores y se quiere hacer famoso y el otro día me escribió escucharte la voy a contar me escribió en un lugar que no me acuerdo cómo se llama me acuerdo pero no lo quiero decir porque por ahí y me dijo Marcos queremos que vengas a hacer un podcast con nosotros y yo bueno contame cómo es bueno tenés que venir tenés que cocinar esto no tiene ningún costo como ellos querían que yo les pague boludo ¿entendés? tienen 500 seguidores boludo no lo siguen ni la abuela la gente está loca man mis hijos se llaman Bruno que tiene casi 2 Franco que tiene 4 meses y Guada que tiene 9 ahora cumple en septiembre sí voy al barro chino obvio que sí otra moto que no sea una Ducati yo creo que si me llevo a comprar una moto nueva en algún momento que lo dudo muchísimo me gusta mucho la BM la GS 1200 no limitación física por el accidente no tengo pero un tobillo no se flexiona tanto como el otro digamos pero puedo hacer todo o sea no tengo un video de sorrentinos pero me gustaría hacer ¿eh? sopa de apio probé o por ahí probé pero no se el gimnasio con la pierna lo único que todo el principio lo tuve que hacer tipo todo sentado para no cargar la cadera pero ya ahora entreno normal lo que no sé son sentadillas porque es peligroso para la prótesis me dijo el cirujano marca de pañales que recomendás ¿cuáles usamos nosotros? high ¿no? pampers los compro hoy me compré dos en macro 10 lucas dos bolsas si quieren tener hijos primero va a venir un poco lo que sale la concha de mi madre sorrentino invento argentino pero claro chicos el otro día se armó un quilombo con el video de chimichurri ¿vieron eso? el reel de chimichurri y todo lo que generó todo lo increíble son asco la gente es tan pelotuda hacerte la mejor torta de banana del mundo ¿qué tiene? un banana bread ¿qué opinás de que el maracuyá esté en todos lados? ella es viejo eso hace mucho que está como en la palta sí, sí, sí gato negro vale la pena vayan qué buen nombre que tiene este mirá pastel de papa 77 buenísimo ¿criticás los asados de tus amigos? primero tengo que tener amigos que me hagan asado y después ¿saben por qué no tengo muchos amigos? porque por ahí ustedes dicen este chabón parece un buen tipo ¿por qué no tengo amigos? porque yo doy mucho en las amistades y pretendo lo mismo de vuelta y generalmente no pasa y no doy muchas oportunidades también no sé si les pasó cuando eran jóvenes que por ahí salían con una chica y se peleaban y tus amigos te decían pero grudo si hay un montón de mujeres ¿por qué te pones mal por una? bueno a mí me pasa lo mismo pero con los amigos si me decepcionás una vez estás afuera chau hay un montón de gente para conocer ¿alfajores o macarons? alfajores mil veces ¿más cuánto te cobran un alfajor acá? mi accidente me atropellaron en un auto y rompieron mi pierna mi cadera y mi moto ¿qué aceite de oliva usás? uso olivares San Nicolás sí, orgánico muy bueno fuimos allá compren ¿qué tan importante es la presentación en la estética de un plato para mí no tanto no, de hecho yo estaba cuando estaba internado si querían les cuento cuando estaba internado estaba hecho mierda fuerte chicos fue duro ahí estuve tipo en una posición si anden en moto por favor cuídense en una posición acostado no podía salir a la cama por 70 y algo de días nunca pude ver cómo quedó la moto hasta que volví o sea nada es una boludeo es decir boludeo pero vos la querés ver porque además digamos que era una moto que yo pude pagar de pedo entonces todo es un quilombo Bad Bunny o elegante ¿se pueden cancelar mutuamente? si la comida del hospital yo daría lo que sea para que me lleven a un hospital y entrenar a la gente yo creo que si la gente en los hospitales comería más rico en vez de que tenés a pechuga hervida de mierda se curaría más rápido no si no le podés dar alimentación a un bar porque es muy cara podés darle huesos procesados caldo de huesos huevo obviamente sigo andando en moto pero muy poco tengo una la moto la tengo hace como dos años si tiene 1200 kilómetros ridículo batiburrillo se llama el batiburrillo así se llama creo el guiso de visceras te dio más desafío ser padre o la gastronomía chicos no hay nada en el mundo más difícil que ser padre no hay nada más es imposible no hay es imposible porque es imposible no puedo explicarlo tenés que verlo porque vos ¿sabés con qué te pasa mucho? cuando por ejemplo tenés ese último pedacito de comida para vos que es casi lo que te da la esperanza para levantarte al otro día y a la mañana y viene tu hijo y te lo pide y se lo das eso es la definición del amor yo me escondo y me hago el boludo pero hay gente que se lo das algún guilty pleasure y a la noche si o si un pedacito de chocolate ya ni siquiera me da culpa o sea es como que ya digo listo lo como y a la mierda recomiendo ser padre por sobre todas las cosas que te puedo recomendar en la vida cuando tu hijo te dice papá te ve lo haces reír hoy nos fuimos con Bruno a comprar a Jornal un lugar que está por acá en Saavedra a comprar unos Corazán y se quedó dormido en el auto y yo lo tuve que tener una cosa hermosa hermoso hermoso ser padre es algo increíble que chocolate me gusta mucho ah eso iba a filmar me hiciste acordar como hacer tus propias tabletas de chocolate porque hay un blog así vale 2500 mangos eso lo quiero hacer mi experiencia con el Bypass Gástrico excelente pero conozco mucha gente que o sea por el Bypass Gástrico hay gente que piensa que es algo que vos lo haces y ya está y no te has que tener una conducta increíble y hay mucha gente que subió de peso de vuelta yo por suerte nunca tuve algún piquito que subió a G pero nunca me fui a la mierda ¿qué pensás del volcán de chocolate? es un postre yo qué sé rico si lo hacen bien la comida del hospital es fea para que la gente deje el hospital más rápido puede ser te quedaron colgajos me quedaron un montón de colgajos ya no los tengo porque me los sacaron quirúrgicamente es muy difícil ser y pero eso y todo lo que viene después o sea por ahí es como que hoy están hablando mucho del bullying del bullying del bullying y todos los destrozos que causa y antes no era tan visto como era si eras gordo y te decían gordo era como que estaba bien y hoy no y está bueno eso pero entiendan un poco que que es muy difícil o sea acá hay un chico que dice que pesa si pesas si pesas más de 150 kilos hacete un bypass yo sé que suena súper tajante pero no sé qué edad tenés por eso es joven y te estoy diciendo boludez pero yo fui a los 31 al médico con 180 kilos pensando que me iba a decir come lechuguita y me dijo flaco si no te haces un bypass te vas a morir corta la bocha lo conté en el libro eso vivir con acá dice Pablo que tiene miedo a volver a subir de peso es un miedo con el que vivimos todos lo bueno es que no puedes subir 30 kilos de un día para el otro si vos subís 5 pesate una vez por semana para saber dónde estás ¿entendés? pero uno algo muy importante es tener a alguien al lado que te diga cómo estás sin que te lastime ¿entendés? ¿qué alimentos no comerías ni por plata? y ultraprocesados cosas muy caras no me va mondongo re Marcos pensás enseñar cocina más alta tipo espumas no entiendo muy bien por qué alguien quisiera comer una espuma ¿entendés? un buen restaurante en Rosario qué difícil Ana Juana detestaba cocinar posta bajé 128 hacete un video de mondongo podría ser ¿eh? qué tan bueno es empezar en la cocina a los 32 mejor que no empezar podrías cocinar para Iorio re super si si te llevan de algún reality vas iría gran hermano con 3 kilos de dinamita en el estómago qué opinión te parecen los blend de té de nebras son ricos yo que sé al papagayo no fui quería ir pero no fui croquetas ya filmé Marcos cuántos días antes tengo que empezar a alimentar la masa madre para usarlas y un paro de días con este frío ¿pareces con la mejor cocina? Italia que me gusta a mí ¿no? porque no hay no hay una respuesta correcta a esa pregunta es una buena pregunta Ramiro no estoy de acuerdo con el doctor o sea para mí lo que él hace es inhumano nadie lo podría mantener pero yo si estoy de acuerdo con comer una alimentación baja en carbohidratos y si algún día te querés dar un gusto tenés que dártelo yo pienso eso por ahí en 5 años te voy a decir que no o por ahí cambié pero para mí hacer yo creo que si comes pan te vas a decir tratar de comer un buen pan ¿entendés? Marcos ¿crees en las reencarnaciones? la verdad que no pero creo que es algo en lo que uno empieza a creer cuando es un poco más grande pero la televisión está muerta chicos muerta ¿te gusta el chocolate Lind? me gusta más que vivir el chocolate Lind ¿alguna receta con hígado? bueno filmamos ayer hígado para esto fotos tuyas tengo fotos creo que en Instagram no sé si hay foto pero creo que tendría que tener una foto con 180 kilos subido para suscriptores esto sí 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 esto ahora termino y lo subo y media lo termino chicos porque ya necesito darle comer a los chicos y ya tenemos que ¿qué conoces de la cocina colombiana? poco y nada sopa paraguaya un buen sushi en Cava andale Nissan que está acá en San Isidro o si no a Che Perú en Recoleta muy buen sushi ahí necesitamos un video sobre desayunos saludables todo lo que ustedes necesitan para cambiar su alimentación va a estar en el nuevo canal ¿cuánto mido? 1.85 ¿te gusta el whisky? no me gusta el whisky de hecho lo único que me gusta mucho es la cerveza pero la dejé porque no me hacía muy bien con el bypass y eso me hacía como sentir mal no yo enático era dueño me quedé con la panadería y me fui y en los otros son asesorías temporales de 3 o 4 meses sobre la verdad de sushi no ¿cuál es el nuevo canal? todavía no lo subimos esta semana creo que ya vamos voy a empezar a agitar las remeras estas me las hicieron en tinta roja es una página de YouTube de Instagram que fue un un sponsor del canal bebí alcohólico que más me guste y ahora estoy tomando un poco de vino porque siento que es un poco de mejor calidad trato de comprar de buena calidad ¿viste? bueno quedan los últimos 3 minutos Maston me encanta voy a responder todo así rápido lo que pueda si si me ven en la calle y me quieren pedir una foto pídanmela boludo yo voy a decir que sí los hermanos Schreiber gran 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 producto esto no era un genio ¿qué edad tenés? 41 platos que más te gusten en nuestro país y pone a guante la milanesa dejámosla ahí ¿cuál sería la mejor marca de harina para la pieza napolitana? y las italianas la de acá la de Campo Bónico es buena ¿qué te preguntarías a vos mismo? esas preguntas están buenísimas me acabo de gatillar tu libro un saludito ok ¿te gustaba el estilo de Guillermo Calabrese? no ¿te gusta Atul? me encanta ¿un vino para todos los días? no tomo vino todos los días me gusta un poco la bodega Mosquita Muerta creo que tiene como seguramente me van a matar por esto pero yo no sé de vino así que disculpen a los enólogos saludos de Juy tengo mucha gana de ir para allá también últimos dos minutos escuchás podcast escucho mucho a Joe Rogan mucho mucho si tienen podcast para recomendar por favor escríbanme no piensen que uno porque sabe cocinar sabe de todo leer es muy bueno si ustedes cada uno de esos leerían media hora por día el mundo sería un lugar mucho mejor hasta el gato mejor hamburguesa de capital la que hacés vos en tu casa ¿cómo puedo saber si me gusta la gastronomía? entrar a una cocina crear un servicio y si sentís que tenés ganas de volver te gusta ¿conocés la harina doña 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 pacha? no pero ¿de dónde la compro? me gustaría por compaytri por compaytri 10 espero cruzar en noviembre en el recital la palta carísima y si que querés saludos de resistencia bueno queda último minuto no vi caja negra ¿qué perfume usás? Flor me regaló para el día del padre el Armani Code me gusta un montón tengo como 10 perfumes diferentes siempre cambio sí me quiero tatuar pero no sé dónde me da paja me gustaría como despertarme y estar tatuado no por el dolor sino porque me da paja buscar al chabón ¿qué comida te recuerda a tu infancia? fideos con buco hola Marco saludos estoy haciendo boiling point mirá me preguntan ahí si vi boiling point la recomendé al principio del vivo no probé comida de Guatemala si alguno tiene una receta sí tengo una Ducati roja hermosa qué actividad física haces voy al gimnasio levanto pesas todo lo que puedo las ollas esas son lo mejor del mundo todos tenemos que tener una Marcos aprendí a dejar de ser tan pelotudo bueno me voy a despedir con esa me gustó esta Marcos aprendí a dejar de ser tan pelotudo con vos gracias Pablo de los Santos bueno chicos se terminó por hoy me gustó lo podríamos hacer más seguido si alguno tiene alguna idea por favor pásenmela sí nos vemos pronto gracias por ver los videos gracias por el aguante gracias a todos los que pagaron en los superchavos que están locos pero bueno nada gracias señores y señoras y señores chao